Lo más escalofriante y aterrador del universo observable sigue dando de qué hablar en el campo astronómico, y esta vez un nuevo hallazgo científico ha dado mucho de qué hablar entre la comunidad científica, pues puede cambiar todo lo que se sabía hasta la fecha sobre ciertas estrellas existentes en el cosmos, y de cierto lugar recién descubierto al cual los astrónomos han definido como la otra Vía Láctea, un lugar espeluznante de la Vía Láctea, en donde existen ciertas estrellas que podrían contener lo inimaginable para el ser humano. Todos los programas de búsqueda extraterrestre se enfocan en estudiar exoplanetas, sin embargo físicos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York consideran que este enfoque es irracional y nos priva de una imagen coherente del orden mundial. Luis Anchordoki y Eugene Chubnowski son dos físicos que han expresado su preocupación en el enfoque de la búsqueda extraterrestre, a pesar de que aceptan que varios exoplanetas son muy parecidos a la Tierra. En su opinión, ésta podría tener formas completamente extrañas, incluso vivir escondida dentro de las estrellas. Los autores del estudio no afirman que civilizaciones extraterrestres altamente desarrolladas se escondan dentro de las estrellas, sin embargo no excluyen la posibilidad de que algo habite allí, dejando descendencia antes de ser destruido por el calor y la presión. Y esto desde luego se convierte en algo totalmente aterrador, si lo vemos desde un ámbito científico, ya que allá afuera en el cosmos cualquier cosa podría existir, ciertas cosas que el ser humano no podría concebir en la mente y se convertirían desde luego en la peor pesadilla jamás entendible. Este puede ser un estudio especulativo, pero que amplíe el enfoque de la búsqueda alienígena. La hipótesis de Anshordoka y de Chumnovsky sugiere que el interior de las estrellas puede no basarse en el ADN, como la vida terrestre, sino por ejemplo, en partículas monopolares, partículas elementales con un polo magnético capaz de formar rápidamente partículas masivas, estructuras y reproducirse. Esto podría proporcionar cosas como mutaciones genéticas, sin la participación del ADN, que asignará nuevos rasgos a la descendencia, quizás incluso antes de que aparezca la inteligencia. En comparación con la vida útil de una estrella, su vida útil es una chispa instantánea de luz en la oscuridad. Lo importante es que tal chispa logre producir más chispas antes de que se desvanezca, proporcionando así una larga vida útil de la especie. La complejidad que evoluciona a través de mutaciones y selección natural incrementa con el número de generaciones que pasan. En consecuencia, si la vida útil de las especies nucleares autorreplicantes es tan corta como la de muchos objetos nucleares compuestos inestables, pueden evolucionar rápidamente hacia una enorme complejidad. En pocas palabras estaríamos hablando de seres totalmente inimaginables basados en estos principios. Hipotéticas formas de vida autorreplicantes Hipotéticamente, puede ser posible que tal forma de vida desarrolle inteligencia, incluso una gran inteligencia, según declaraciones de los autores del estudio, de tal manera que la búsqueda alienígena debería expandirse a tal punto de que se pueda contemplar estas posibilidades acerca de las estrellas. Los autores del estudio creen que estos huéspedes hipotéticos deberían buscarse en el interior de aquellas estrellas luminarias que se enfrían y se oscurecen anormalmente rápido. Este extraño comportamiento se podría explicar por la actividad inextinguible de vida alimentándose de su energía, y el aspecto que tendría una especie así sería totalmente inimaginable. Sin embargo, no se debe saber cómo son para buscar evidencias de su existencia, ya que tales organismos usarían parte de la energía de su estrella para sobrevivir y propagarse. Las estrellas se enfriarían más rápido de lo que los modelos estelares pueden explicar. Hasta la fecha, hay varias estrellas así y su enfriamiento acelerado sigue siendo un misterio, y las estrellas que se atenúan de forma errática y sin explicación también podrían ser un buen lugar para buscar vida, como la estrella llamada Epic 2497-06-694. Una estrella misteriosa en la que podrían existir seres basados en los principios ya antes mencionados, y que tal vez hayan utilizado a esta estrella como una fuente de calor o una fuente de vida para poder existir en este vasto universo, como si se tratara de una especie de fuente de vida que alimenta cada día al corazón de estos seres inimaginables. Por otra parte, los investigadores tienen cuidado de notar que vincular estas estrellas con la vida nuclear sería algo muy rebuscado. Sin embargo, las anomalías y las posibilidades están allí, muy latentes para la ciencia astronómica. El universo puede estar saturado de vida tan diferente a la vida en la Tierra que ni siquiera podemos identificar su existencia. Hasta el momento, la búsqueda extraterrestre sigue en una especie de limbo, enfrascada en una metodología que ya se presenta ortodoxa para muchos especialistas, pero varios científicos seguirán en la carrera hasta hallar indicios de la misma y despejar la duda de una vez por todas que todos en la Tierra esperamos. Estamos solos en este universo. ¿Qué opinas tú? Sonido Blanquist Si te gustó el video dale like y acompáñame en el siguiente. Gracias por ver el video.